Estoy con la primavera en persona. Ay, a todas les decís lo mismo, seguro. No, Agustina Bassi, buenas tardes, bienvenida. Hola Dani, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, esos aros están muy bien, muy primaverales. Están muy bien, no están cancheros. Re, re como somos. Hoy tenemos una nota que me encanta porque soy seguidora de ella. Te cuento quién es, es Rosario Ollanarte, es influencer en Instagram, pero además es creadora porque hace novelas por Instagram de un nuevo formato literario. Te cuento todo y vamos a escucharla directamente a ella. Pero por supuesto. Lo que hace es contar historias reales en su cuenta de Instagram y ahora lo que va a hacer con todas esas historias que fue recopilando es armar un libro donde justamente la última historia va a ser elegida por sus propias seguidoras. Es un verdadero furor, cada uno de sus posteos tienen un montón de llegada de aceptación y a ver si entendés, cuenta historias reales por Instagram como si fueran libros, pero en un formato para leer con el celular. Y viene con un libro también que la viene rompiendo. La va a romper porque lo está por sacar ahora y además no está acá en Argentina. Viaja por el mundo, tiene una vida muy apasionante por la historia del marido. Eso nos va a contar ahora también, pero está en Aspen, Colorado. Muy bien, entonces nos vamos hacia Aspen, Colorado. Hola Rosario Ollanarte, buenas tardes, ¿cómo te va? Agustina y Daniel te saludan, qué placer. Hola, encantada de estar acá con ustedes. Bueno, contanos, ¿estás en Aspen, Colorado? ¿Es así? Estoy en Aspen, Colorado y me vuelvo a Argentina en unos días. Bien, ¿la hora exacta en Aspen en este momento? Las 11 y 16 de la mañana. Perfecto, ya está levantada, ya está desayunada, ya está todo. Bueno, muy bien, un verdadero fenómeno realmente, Rosario, lo que has provocado en las redes y también con tus libros anteriores y con este nuevo formato. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estás? La verdad que estoy muy contenta, fue algo que surgió un poco espontáneamente. Yo siempre digo que si lo planeaba no me salía. Si querés te cuento un poquito cómo fue que surgió esto de las historias. Yo tenía un Instagram, Rosy Tips, donde hablaba de viajes, de libros, de todo lo que me gusta. Hasta que un día mis seguidores me empezaron a preguntar cómo conociste a tu marido. Y ahí fue que dije, bueno, si tanto quieren saber, les cuento. Y empecé a contar la historia en capítulos, como a un modo folletinesco. Y estuvo muy bueno porque la gente se recontraenganchó. Y a raíz de ahí empecé a contar historias de amor de otra gente, siempre basadas en gente real, digamos, una historia 100% verdadera. Y paralelamente publiqué mi primera novela, como dos bien anticipadas, que se llama Mi marido y su mujer. Esto fue en el 2018. Y desde entonces sigo contando historias de amor de otra gente. Increíble. Que ahora recopilo el mes que viene en un libro. Estoy como muy apasionada porque la cantidad de historias que recibo, a mí que soy de escritoria, directamente me huela en la cabeza. ¿Rosario? Unas cosas, sí. Sí, porque te escuché en distintos vivos que te gusta leer desde que sos muy chica, que leías en inglés. Pero esta Rosario escritora nace un poco a partir de ese primer posteo que tiene tanta aceptación, que tengo entendido que subiste 10.000 seguidores de una noche a una mañana cuando contás esta historia con tu marido. O vos ya venías diciendo, yo quiero escribir, tengo ganas de... Digo, te soñabas como escritora. ¿Cómo fue? Es una excelente pregunta. Yo, esta novela que te mencioné, mi marido y su mujer, ya la tenía escrita y la tenía como en la mesa de luz esperando a ver qué hacía con ella. Cuando publico la historia con mi marido y tengo todo ese boom y la gente me empezó a pedir más, 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 queremos leer más, dije, bueno, listo, me animo. Era como que yo ya quería ser escritora, me soñaba como escritora, no me animaba a hacerlo. Y hasta entonces en mi blog no escribía, sino posteos, como te decía al principio, de reseñas literarias, de viajes turísticos, bueno, valga la redundancia viajes turísticos. Entonces es como que ahí fue la primera vez que dije, ok, ha puesto mi beta de escritora de ficción. Y bueno, ahí fue que fue como paralelo el proceso. Dani, porque así como la ves, esa historia fue un boom porque vos contaste que fuiste vos quien se levantó. Y yo te iba a decir, ¿quién conquistó a tu marido? ¿Qué tuvo eso que interesó tanto? Además que imagino que es la vida de un polista, porque tu marido es polista, trabajan, ¿no? De viajar por el mundo. ¿Qué fue lo que más llamó la atención de ese posteo? Mirá, creo que mi historia tuvo como bastantes ingredientes que empatizaron en muchas mujeres, porque yo básicamente fui como la antieroína que, como bien dijiste vos, la tuvo que remar para levantarse a mi marido. Y en todo momento eché mano de mi inteligencia, por así decirlo, de mi cabeza y de mi carisma, porque sabía que minas monas que se lo iban a querer encarar había un montón. Y dije, personalidad mata belleza, siempre es así. Entonces como que hice algunos planes, desde fingir una nota periodística, hasta bueno, como siempre les digo a las chicas que me leen, acudir al textapil, que es como el carisma en el chateo. Y también lo que pasó fue que a raíz de esta historia muchas mujeres me empezaron a escribir pidiéndome consejos de amor. Entonces a partir de entonces también lo que hago es eso, es como darles a mis lectoras herramientas para ir en pos de esos hombres o mujeres que se quieren levantar, digamos. Qué bueno. Recién decías que tu primer novela la tenías ahí en tu mesita de luz. ¿Cuándo te volcaste, digamos, qué opinás de esto de leer por internet? ¿Es lo que más te gusta? ¿Preferís el papel? ¿Te tuviste que volcar porque no quedó otra? Porque esta pandemia por ahí es mucho más complicado conseguir los libros. ¿Cómo la vas llevando con eso? Mira, te cuento, yo soy de la vieja escuela y si bien me doy mania con Instagram y las redes sociales, y ahora tengo mi podcast y todo, soy de la escuela del papel. No tengo Kindle, o mejor dicho, lo tengo pero no lo uso. Y solamente leo digitalmente cuando no me queda otra, cuando no hay forma de conseguir el libro en papel. Así que soy sí o sí del papel, pero no soy tampoco apocalíptica en pensar que se viene la catástrofe porque salió lo digital, para nada. Como que he hecho mano, entiendo que son herramientas complementarias, me parece que cada cual ofrece algo positivo y novedoso. Entonces, nada, trato como de aunar ambos mundos. Hay historias que se dan mejor para narrar en un formato digital de las redes sociales, otras que son mejores y son leídas y entonces las leo en mi podcast. A mi nueva novela que sale el año que viene, que tengo otra novela que saco con Penguin, sí o sí la publico en papel porque esa novela reclama el papel. Entonces, me parece que depende un poco de la historia también. Rosario, pasó algo en tu último libro, este que estás por publicar, que es que una de las historias, son todas historias basadas en hechos reales, a último momento, cuando vos tenías todo listo, ilustradora paga, estaba por entrar a la imprenta, te dijo, no quiero que cuentes mi historia. ¿Cómo lo recibiste y cuál fue la excusa que te dieron para que eso pase? Porque sé que no te lo tomaste tan bien. No, mirá, te voy a contar. Me dio un poco de rabia como la falta de compromiso y de palabra de esta mujer. Obviamente, a ver, yo soy de una familia de abogados, yo tenía la sesión de derechos preparada para que ella me firmara y ella me la venía pateando y el lunes pasado, que era cuando yo entraba a imprenta, me levantó con un mail que en dos renglones me decía, ay no, al final la quiero publicar yo, no te doy la sesión de derechos. Entonces, me dio un poco de rabia eso, la falta de compromiso, pero te estoy muy sincera, me lo tomé bien porque desde el vamos identifiqué que me estaba haciendo un favor. Porque lo que se nos ocurrió ahí con mi editora fue llamar a convocatoria para que mis lectores me mandaran sus historias y dije, tiene que haber otra historia mejor esperando que yo la cuente. Creo mucho en las señales, en la frase hecha de que todo pase por algo, soy una persona también con mucha fe y me siento como muy bendecida de arriba. Entonces, desde entrada dije, esto me lo mandan de arriba y me están haciendo un favor. Y dicho y hecho fue un favor, porque tengo la casilla colapsada de historias, pero no me dan las manos para empezar a publicarla. No, aparte qué honor que vos puedas retratar, contar la historia de alguien. Me parece que también las mujeres se deben sentir muy honradas de que vos las escribas y le des lugar a esa historia, le des peso a una entidad. Bueno, mucha gente me menciona esto que decís vos como, ay para mí es un re lindo recuerdo que mi historia de amor quede inmortalizada con tus palabras, sobre todo que en el caso del libro tengo una ilustradora que se llama Camila Cataldo, que es excelente el laburo que hace, que las ilustra con un arte y una sutileza. Son bellísimas las ilustraciones. Entonces, sin duda, es como un regalo a los protagonistas. Es más, una vez me pasó, y esta anécdota es divertida, que me escribió un lector varón, no tengo muchos varones que me leen, pero me escribió uno... No te voy a escribir, no te preocupes. Vamos, vamos. Me escribió diciéndome que le quería proponer matrimonio a la novia a través de mis historias. Entonces empezamos a narrar la historia de ellos con algunos detalles cambiados, cambiando sus nombres, y en el último capítulo, él le propone matrimonio en el posteo. No, qué bueno. Y fue aceptado. ¿Aceptó? Por suerte fue aceptado todavía, pero 10.000 personas ahí en vilo leyendo, escribiéndome, decime que aceptó. Así que sí. Y Rosario, vos... Hasta tengo el video. Rosario, utiliza... ¿Cómo dijiste, perdón, lo último? Perdón, no, que hasta tengo el video del momento en el que él... Ah, está el video, inclusive... Viste la cima... Sí. Él le pidió a alguien que filmara la escena en la que ella leía el posteo y se le transfiguraba la cara... Qué bueno. ...al ver que era ella. No, y te preguntaba, te iba a preguntar eso, recién algo dijiste, vos cambiás los nombres de los personajes y mantenés la historia, la recreás, ¿cómo lo trabajás? Mirá, muy buena pregunta. En general, sobre todo al principio, cuando arranqué, era todo real, publicaba las fotos, los nombres, etc. Lo que pasó fue que después empecé a contar también historias de desamor, donde por ahí ahí la cosa se complica un poquito, porque quizás una de las partes está contenta con que publiquemos la historia y la otra no, y entonces ahí fue que acudí a las ilustraciones. Claro. Y cambié algún que otro detalle. Y hoy, en general, mantengo todo tal cual fue, salvo que la protagonista, por algún motivo, me diga, no, mirá, cambiame el nombre de mi hijo, que por ahí me da cosas que salgan las redes, o mejor no pongamos fotos, vamos con ilustración. Pero en general, el público todo tal cual es. Rosy, y hablando de hijos, me interesa saber cómo hacés, porque tenés dos hijos, tenés un bebé chiquitito, ahora tenés que volver a la Argentina, digamos, es una vida que es con mucho movimiento. ¿En qué momento te sentás a escribir, buscás las fotos? Estás con muchos proyectos a la vez. Contanos el secreto a las que somos mamás y estamos haciendo malabares en esta pandemia. Bueno, la palabra es la que vos dijiste, son malabares. Por ejemplo, en este momento que hablo con vos, mi marido se llevó a los dos chiquitos en la bici al supermercado para dejarme tiempo de que yo pudiera, porque a todo esto me vuelvo mañana para Buenos Aires. Entonces, nada, tengo toda la caja levantada, es todo un caos. En general, trabajo mucho cuando ellos duermen, por suerte duermen buenas siestas. Sí. Y ese es como mi momento de inspiración y de saber que tengo una hora y media, dos por delante. Sí. Y si no, es todo un trabajo como de organizarnos con mi marido y pedir ayuda cuando estamos en Buenos Aires a familiares y acá afuera, bueno, entre nosotros, para poder hacer ambos lo que nos gusta. Y, Rosario, ¿cuándo fue el momento que una editorial como la que te contrató ahora para tu nuevo libro posó los ojos en vos? ¿Fue por tu boom en las redes sociales? Sí, sin duda. Lo que pasó fue que yo me mandé a hacer mi primera novela sola, la autopubliqué y vendió muy bien. No hice prensa, no invertí en nada, digamos. Yo publiqué el libro y lo vendí entre mis seguidores. Y le fue también que una de mis lectoras la contactó a su hermana, que era editora de Penguin. Y le hice llegar mi caso, ¿no? Le mandó mi historia, le mandó mi libro. Y ahí fue que me llamaron. Ah, y te hicieron el aguante de tus seguidoras. Impresionante, impresionante. Sí, sí, impresionante. Rosario, la verdad que nos pone muy, muy contentos por esto que te está pasando. Realmente es una revolución en las redes sociales estas historias de amor, que tan bienvenidas son en estos tiempos. Y ya mañana la tenemos a Rosario en Argentina. Ahora la tenemos en Aspen, en Colorado. Vamos. Mañana ya estás acá. Rosario, muchísimas gracias por atendernos y también a tu marido por hacerte el aguante. Muchas gracias a ustedes, son muy amorosos y les deseo lo mejor también. Gracias. Igualmente, besos y abrazos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, nos vemos. Muy bien, y después de esta hermosa historia. Qué apasionante esta historia. Te pusiste muy contento cuando te dije, la tenemos a Rosario y a Susana. ¿Viste? Sí, porque me gusta mucho, yo la sigo. Muy bien, seguidora y todo. Muy bien, señoras y señores. Y nosotros seguimos, pero en un ratito. Ahora nos vamos a una pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias!